Un lugar para conversar mientras se toma una deliciosa taza de té, se aprende sobre esta hierba maravillosa y se observa entre sedas y arenas un nuevo lugar en Bogotá, la Galería La Casa de la Taza de Té. La idea es que las personas vengan y disfruten un delicioso té y también puedan compartir entre ellas, aspiramos que vengan personas que se sientan cómodas hablando con otras, que puedan exponer sus poemas, que puedan haber charlas bien interesantes alrededor de una deliciosa taza de té. Ubicado en la Candelaria, en el centro de Bogotá, se encuentra este nuevo espacio donde se mezclan el aroma de té de todos los colores y sabores. Hay diferentes clases de té, té verde, té blanco, té amarillo, té azul, té negro y hay otras, además de esos, otras variedades de té. El más, como el más espiritual es el té blanco. Resulta que ese té lo recogen únicamente en primavera y solamente los brotes más jóvenes y los cogen de determinada manera, se dan solamente en una parte de la China. Semillas que se abren y se convierten en flor. Todas esas historias queremos contárselas a las personas que vienen acá. Queremos que además de ese sabor, ese olor, ese sentimiento y esa concentración que tiene uno cuando toma el té, cuando hace ese ritual del té, queremos compartirla con todas las personas que vengan acá, que se lleven un poco de esa historia tan maravillosa y tan bonita y que sepan que el té hay que tomarlo con sentido. La Casa de la Taza de la Taza de Té es además galería, donde se exponen diferentes temáticas. Esta vez el turno fue para Mauricio Mayorga y sus arenas del mundo y además pintura en tela. Las cajitas que vemos acá, todas esas cajitas contienen arenas de diferentes lugares del planeta. Él viene trabajando este proceso desde hace más o menos unos 20 años, me comentó. Y pues la idea es que las personas puedan tocarla, puedan mirarla. No sé cómo transportarse con la imaginación al lugar que puede, donde está esta arena. Sensaciones que se entrelazan entre papel, sedas y mucho arte. A mí me encanta la pintura y me encanta el ser humano. Lo que ven aquí, lo que quería yo exponer en esta primera exposición son las telas. Las telas, pues como les dije, me apasionan mucho esa suavidad, el que se puedan mover, el que se puedan, sí, que se puedan usar. Un lugar al que usted debe llamar si está interesado para hacer reservación. La idea es que todas las personas que vengan a la casa a la taza de té se sientan muy cómodas. Entonces queremos que primero pues llamen, reserven. Este es un espacio pues para todas las personas que les guste el té y que les quieran aprender sobre esa cultura milenaria que es el té. ¡Gracias en mi lado! Gracias por ver el video.